Un escalofriante suceso se registró este día cuando se dio a conocer el caso de Lisette, una mujer amante de las motos y del ejercicio que perdió la vida abruptamente en Toluca. La policía dio a conocer que una joven identificada como Lisette partió al otro mundo tras recibir los embates de unos criminales. El último mensaje que Lisette escribió en sus redes sociales fue el siguiente, lo mejor de la vida estaba en una sola moto, en referencia a sus dos pasiones. Al reconstruir la versión de los hechos se descubrió que Lisette era una instructora de Zumba que viajaba en su motocicleta cuando unos hombres la alcanzaron en automóvil y le dispararon. Los malhechores escaparon hacia la localidad de San Pedro de Tortepec, en el Estado de México. Después de recibir el ataque, la mujer pidió ayuda desesperadamente en la calle, sin embargo, en ese momento llovía y nadie escuchó sus alaridos, por lo que perdió la vida en la acera. Tras toparse con la sangrienta escena, los ciudadanos alertaron a la policía, pero nada se pudo hacer ya que la joven falleció en el lugar. Los habitantes confirmaron que conocían a Lisette debido a que siempre se movía en su motocicleta y también porque daba clases de Zumba. La policía se desplazó al lugar de los hechos, acordonó la zona y abrió una carpeta de investigación para dar con los malhechores, asimismo procedió con el levantamiento del cadáver de Lisette. La familia de Lisette puntualizó que el cuerpo de la chica será velado en el centro de la ciudad, lugar en el que los amigos y conocidos piden que se refuerce la seguridad para evitar más decesos como este. Fotografía, Twitter y Facebook con información del Sol de Toluca, la prensa y mientras tanto en México anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.